Hola, bienvenido a Spanish Hacks. La semana pasada aprendimos a separar en sílabas. Hoy aprenderemos las reglas de acentuación. Es muy importante que antes de seguir con esta lección hayas aprendido la anterior. Si no la viste, te recomiendo que la veas antes de seguir con este video. Ahora sí, empecemos con la lección de hoy. Algo muy importante que debes saber es que acento y tilde no son lo mismo. Todas las palabras tienen acento, pero solo algunas tienen tilde. La tilde es la marca que ponemos sobre la vocal, siempre sobre la vocal de la sílaba tónica, es decir, de la sílaba en la que cae el acento de la palabra. Retomemos los ejemplos de la semana pasada. Música. Podemos ver que tiene tilde en la U, porque el acento de la palabra cae sobre la sílaba mu. Cama. No tiene tilde, pero eso no significa y no tenga acento. Su acento cae sobre la sílaba ca. Te estarás preguntando cómo saber cuando una palabra lleva tilde o no. Es muy sencillo. Las palabras están divididas en tres grupos. Agudas, graves o llanas y esdrújulas. Antes de continuar, recuerda algo muy importante. Cuando hablamos de acentuación, debemos contar las sílabas de atrás hacia adelante. Entonces, si tomamos la palabra música, vemos que tiene tilde en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. Ahora que sabemos esto, podemos empezar a aprender las reglas de acentuación. Las palabras agudas tienen acento en la última sílaba. Si terminan en n, s o vocal, llevan tilde. Recuerda que las vocales son a, e, i, o, u. Veamos algunos ejemplos. Café. Esta palabra tiene acento en la última sílaba. Y, como termina en e, una vocal, lleva tilde. Tomar. Este verbo tiene acento en la última sílaba, pero termina en r, por lo que no lleva tilde. Las palabras graves o llanas tienen acento en la segunda sílaba de atrás hacia adelante. Si terminan en n, s o vocal, no llevan tilde. Veamos algunos ejemplos de palabras graves. Lápiz. Tiene acento en la segunda sílaba de atrás hacia adelante. Y, como termina en z, lleva tilde. Caballo. Tiene acento en la segunda sílaba de atrás hacia adelante, pero termina en o, una vocal, por lo que no lleva tilde. Por último, las palabras esdrújulas tienen acento en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. Seguro que este será tu grupo favorito de palabras, porque todas tienen tilde. Así que la regla es muy sencilla. Si tiene acento en la tercera sílaba de atrás hacia adelante, escribe la con tilde. El primer ejemplo de este video, la palabra música, es esdrújula. Por lo tanto, lleva tilde. Rápido. Esta palabra también tiene acento en la tercera sílaba de atrás hacia adelante. Y por eso lleva tilde. Muy sencillo, ¿cierto? Estas son las reglas básicas de acentuación. Una vez que hayas aprendido los tres grupos de palabras, estarás listo para pasar al siguiente nivel. Pero ya nos preocuparemos por eso más adelante. Recuerda suscribirte para no perderte ni una lección. También puedes seguir a arroba SpanishHacks en Instagram para practicar las reglas de acentuación con juegos y cuestionarios muy divertidos. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta acá. Te espero en el próximo video para seguir aprendiendo español. Gracias por ver el video.